Había una vez, en un universo donde la tecnología avanzada y la magia convivían en armonía, cinco personajes llamados Fadnar and Freddys. Arran animatronics creados para entretener a los niños en un parque temático, pero la tecnología de sus sistemas les permitía actuar y funcionar como NPC, personajes no jugadores, dentro de un videojuego. Cada uno de los Fadnar and Freddys fue creado con diferentes habilidades que les permitieron evolucionar fuera del juego. A medida que se enfrentaban a diferentes enemigos dentro de los videojuegos, los Fadnar and Freddys evolucionaron en monstruos cada vez más poderosos. La primera evolución fue la furia de los animatronics, en la que sus habilidades se multiplicaron por 10 y su furia se desataba al enfrentarse a oponentes temibles. La segunda evolución fue la transformación en animales salvajes. Faxi se convirtió en un zorro gigante, Bonnie en un conejo mutado, Chica en una gallina demoníaca, Freddy en un oso temible y Golden Freddy en un animal mágico con la capacidad de controlar los sueños de las personas. La tercera evolución fue la forma mecánica, en la que su tecnología se fusionó con energía mágica dando como resultado una apariencia más robótica. Sus habilidades se expandieron y se volvieron más avanzadas, lo que les permitió hacer frente a enemigos más fuertes. La cuarta evolución fue la de los demonios, en la que los Fadnar and Freddys se convirtieron en entidades oscuras capaces de manipular la realidad a su voluntad. Sus habilidades mágicas se combinaron con las tecnológicas para crear seres todopoderosos. La quinta evolución se conoció como la fusión. Los Fadnar and Freddys se fusionaron con otros animales y humanos para crear monstruos aún más poderosos. Ahora, eran seres capaces de cambiar de forma según no necesitaran ni manipular la energía mágica a su antojo. Aunque nadie sabe con certeza cuál será la siguiente evolución de los Fadnar and Freddys, lo cierto es que estos personajes siguen siendo un misterio para la mayoría de los jugadores, y su presencia en el universo de los videojuegos es garantía de aventuras emocionantes y desafíos temibles.